Ya, continuamos, sigue, sigue la rumba para seguir metiendo y gozando con todos los mejores de sabor el sabor espectacular de los clanes, de la cumbia ¿Qué cuándo daría por gritarle nuestro amor? Es simple que se abra la puerta, nos amamos sin control Quedemos abrazados, no podemos seguir amándonos Pero siempre miramos, acepta nuestro amor Pero siempre miramos, acepta nuestro amor Siempre, con miradas siempre nos damos a donar Hablamos sin apurar, mientras el silencio nos ruaga Amigos simplemente amigos y nada más Tengo que ser realidad, no se suena entre los dos Si cada vez que te vienes a la noche, mi gran Dios ¿Qué cuándo daría por gritarle nuestro amor? Si lo que cierra la puerta, nos amamos sin control Quedemos abrazados, no podemos seguir amándonos 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 Y nada más Pero que sabe realidad, no se suena entre los dos Si cada vez que te vienes a la noche, mi gran Dios ¿Y cuándo daría por gritarle nuestro amor? Si lo que cierra la puerta, nos amamos sin control Que defendemos el pasado, que no nos seguirá cantando Que nos imaginamos entre nuestro amor Y cuánto daría por gritarle a nuestro amor De hacerle que cerrar la puerta nos llamamos sin control Que defendemos el pasado, que no nos seguirá cantando Nuestra habilidad no acepta nuestro amor Nuestra habilidad no acepta nuestro amor Nuestra habilidad no acepta nuestro amor Ya sácalo Salud Yadira No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero esa habilidad no acepta nuestro amor Harry Es el Harry Mi padrino Harry Cano Y el amor de toda su vida Yarabendín con mucho cariño Saludos para Jimmy Buena Jimmy Cano Y para su gran amiga que lo viste de pies a cabeza Salimos de hacerles Argentina Está con mucho cariño Charito Filo Chilino de Canto Grande Parino Hong La gente bonita de los internacionales Buen anero para el ruso La gente de la rocana Con mucho cariño Juanchito Salvatierra Y su amor de Vigaray Saludos para Mochino de Villahermosa El ausino Para Cati Lulo También sonidos muy especiales Saludos para Eduardo Chávez Y su esposa Marujita Con mucho cariño para Prado Para Lolito Para Lionel Para Wilson Lau El Rosal La gente bonita que también está bailando La gente de locura de Huachipa Para Charlo Rocco Rata Para Charly Meili La gente de locura de Huachipa Y solo Solo con mi soledad Así me quedaré Cuando estoy en mi vida Solo con mi soledad Buena Córima Yoli Pim Buena Paulito Salgón Norte Feliz 20 años de pasión Para Mayelita Buena Jaime Y esta canción va para ti Saludos a mi soledad ¡Bien! Seiko Primero de Mayo Para Rivi Saludos He quedado de repente Absolutamente Cubierta de llato Totalmente la deriva Sin nada de nada Fuera de mi vida Y ni siquiera Y ni siquiera te enteras De tu acelerada Y brusca decisión Y nada No me dices nada Tan solo querido Esto es un adiós No seas cruel o no Y eras A mi vida Pero Tu vida no me escucha Me das vuelta a la cara Y me dejas así Solo por tu soledad Solo sin tu compañía Solo por quererte tanto Porque veras ciegas Que tú me querías Quería donde A pensar Que te he dormido Porque aunque un rayo me falte Que tú Seguirás siendo mía Solo por mi soledad Solo por mi sentimiento Pero A pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendo A pesar De tu olvido Porque un rayo me falta Tú Seguirás siendo mía Seguirás siendo mía Mi amor Por toda la vida De ti Evelyn Garabío Jara Y su amor Chipita y el chismote Para Miguel Buena Marisol Kipe Para Nancy Castelu De parte de su marido Dorina Castelu Es Dorita Dorina Castelu Jorge Paez Como llora Esa trompeta mi hermano Con cariño y sentimiento Solo por mi soledad Solo por mi soledad Solo por mi sentimiento Bailo Puedo A pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendo Queriendote A pesar de todo Por mi amor Porque aunque un rayo Me para Tanto Seguirás siendo mía Mujer Serás mía Solo mía ¿A dónde te vas? ¡Más pronto! Serás mía, mujer ¡Salud! ¡Bienso! Para Mayelina y su mamá Edith Camayo ¡G Padre! ¡Bienso! ¡Au, au! Para Marco Antonio, mi amigo Y su amor, Yacenia Morocho Con mucho cariño En la dulce espera Arliz Y ahí Saludos muy especiales por aquí Para Chino de Canto Grande Cholito Filo Están la gente bonita, la gente espectacular Buena Jimmy Karina Vanessa Ahí en Buenos Aires, Argentina Harry Y su amigas Ahí en Buenos Aires, Argentina Negrito Negrito de Bayobar El rey de los tres deos El goleador de goleadores No hay otro Jimmy, 10 minutos sale Gasteando en la cancha El príncipe Ese príncipe El marido Vamos maestro Ese canción Él es mi jefe Y una amistad tremenda Saludos muy especiales para Pelícano Ese Pelícano Para Pelícano Y su estado de Pelícanas Vamos Con las malditas del rico Ucé Opopo Dice maestro Vamos Metitamos Sigue Vamos a ganar Éxitos Esa canción va con mucho cariño Para todas las mujeres ¿Dónde están las mujeres solteras? Levante la mano E infieles Solteras infieles Tremendas Mentirosas Infieles Mujeres solteras Esa canción va con mucho cariño para ustedes Dice lo maestro En el bajo El bajista Dice De una tramposa como tú Que por día miente tanto Prometí hacerme fiel Otra me estaba engañando De una tramposa como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escuche mi relato Ella me besó Me acarició Hasta mi alma estremeció Pero no me acordé Y me sentí Que en esa cama fui feliz Así en mucho no sentía Tanto fuego La sangre y que me quemaba Que en esa cama fui feliz Y mi amor Me dejó Muchas cosas me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esa venda se hizo al final Y por vergüenza creo que eso lo dirá Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la señal Con los dedos así Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora tienes la marca Y me la debes a mí Solo lastimadas Como tonta lloras Pero vete y es tarde Ya me vas a buscar Ella me besó Me acarició Hasta mi alma estremeció No me acudé Amarse a ti Pero se acaba Fui feliz Hacía mucho No sentía Tanto fuego Hasta mi alma estremeció Y mi amor Vas a saber Lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Que se burlen de ti Y que te hagan las señal Es con los dedos así Con la misma moneda Y que se hagan las señal Y que se hagan las señal Y que se hagan las señal Baikam No se hagan las señal Así van a ser Van a crecer así Saludos muy bien para la gente bonita de Sargoto La gente bonita de Son la gente guachipa la gente amiga por eso que termine sabrindando con todo el cariño de siempre de los canales de la cumbia saludos y especiales para Raquel del Amenacho y para Jessica de nuevo